Con motivo de fin y principio de año, las seis municipalidades de la zona sur tomaron la decisión de cerrar y abrir en días diferentes. Cuatro de ellas ya comenzaron a atender este lunes 4 de enero. Según el reporte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se trata de Cotobrusque cerró el 21 de diciembre al igual que Osa, Corredores cerró el 23 de diciembre al igual que Buenos Aires. Mientras tanto, Pérez Celeón cerró el 25 de diciembre y abren hasta el 10 de enero y Golfito cerró el 18 de diciembre y abren el 11 de enero. Cabe indicar que las municipalidades se mantienen aplicando el teletrabajo en muchos casos y aunque sus instalaciones permanecen cerradas, siguen brindando los servicios a la ciudadanía en horarios especiales. Además, los comités municipales de emergencias no se detienen. La atención del modelo de gestión compartida sigue vigente y cada gobierno local lo sigue implementando.